Con la participación de 20 niños inició el taller Minibomberos, organizado por la Oficina de Defensa Nacional del Gobierno Regional Cajamarca y la Compañía de Bomberos de los Baños del Inca. Este taller abarca temas como primeros auxilios, unidades de primera respuesta, uso de extintores, acciones de prevención ante una emergencia o desastre, búsqueda, rescate y plan familiar de emergencia. Los talleres se desarrollarán los días lunes, miércoles y viernes, en el auditorio del Gobierno Regional y tendrá una duración de 30 días. Dentro de la temática de capacitación que conduce la Oficina de Defensa Nacional, se encuentra justamente también la orientación fundamental hacia los pequeños, que en este caso va a abordar la edad entre los 7 y los 12 años de edad. El objetivo simplemente es sensibilizar a los niños para que ellos a su vez puedan comentar con sus padres toda una temática de riesgo, de peligro, de vulnerabilidades que ellos van a aprender en la conducción de esta capacitación. Cuando existen simulacros, trabajamos con una gama de auditoriums, pueden ser personas adultas, autoridades, etcétera. Sin embargo, la temática de riesgo no está siendo muy aceptada dentro de la problemática de formación educativa que en estos momentos se conduce. Consecuentemente, consideramos que los niños vienen a ser el elemento fundamental para poder trasladar la idea de lo que es peligro, riesgo, vulnerabilidad, hacia el consenso del conocimiento de las personas hasta con mayor edad. ¿Cuánto tiempo va a durar este taller? La duración es de 30 días. En coordinación con la compañía de bomberos de baños del Inca, pensamos de que va a ser de mucho bien para todos estos niños. Aprender algo diferente, vamos a entregarles un uniforme básico y todo aquel material que les pueda permitir a ellos hacerse una idea completa y cabal qué cosa es riesgo y cómo solucionar o cómo enfrentarlo.